Hola, hoy vamos a concienciar a Joe de la importancia de dar un calostro higienizado a nuestros terneros para mantener un buen estado sanitario de nuestras explotaciones. Vamos a hablar con Joe. Hola Joe. Hola. ¿Qué problema tienes en la granja? Pues mira, mis terneros no crecen lo suficiente, se enferman muy a menudo y me salen muy caros las medicinas para sacarlos adelante. ¿El calostro lo pasteurizas? ¡No! ¿Para qué? Es una manera de conseguir terneros más sanos. El calostro se contamina muy rápido y por ello debemos pasteurizarlo. El ternero al nacer no tiene defensas inmunitarias, así que es mejor prevenir un gran número de bacterias patógenas. Te lo explicará mejor el especialista. Debemos tener en cuenta que necesitan una toma de calostro en las primeras dos horas tras su nocimiento. Te daremos 4 litros de calostro de primer ordeño prefiriendo el de las multíferas y para asegurarnos de que es lo máximo posible debemos pasteurizarlo. Limparemos las uvas con solución de dada y las sejaremos. Ordeñaremos y lo almacenamos a 4 grados máximo 2 días o menos 20 durante 2 años. Lo pasteurizamos antes de la toma. Recuerda, 60 a 60, 60 minutos a 60 grados. Eliminarás mucha carga bacteriana. Ahorrarás en tratamientos. Aumentarás tu supervivencia. Mejorarás tu rendimiento. Tendrás un estado sanitario que todos desearán. Haz como yo. Llama a tu veterinario. ¡Infórmate! 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 Gracias por ver el video